¿Y de qué nos vas a hablar el día de hoy? El otro día hablamos de Adal. Te tengo que platicar acerca de una obra que creo que ya hemos hablado, pero tengo que volver a tocar porque toca mi parte infantil. Mi parte infantil y mi parte donde se sale a relucir precisamente la parte de que yo creo que todos a veces anhelamos ser niños. Que es Peter Pan, ya habíamos en alguna ocasión hablado acerca de que este espectáculo se iba a estrenar. Pero ahorita se estrenó y mira que es una cosa maravillosa, Alejandro, que me quedo corto en mis palabras. He visto imágenes y te lo juro que es un espectáculo sorprendente, digno a la altura de cualquier espectáculo de cualquier parte del mundo. Y tengo que volver a resaltar porque sabes que no es nada más un espectáculo para niños, sino es un espectáculo para todo el público. Una de las cosas importantes que tiene Peter Pan, aparte de la participación de Lola Cortés y de Adrián Uribe, es realmente todo lo que conlleva al espectáculo, poderlo crear. Por ahí hay datos muy importantes, se gastaron más de 30 millones de pesos para hacer este espectáculo. Tiene pantallas que son interactivas, en lo cual hace que los actores parece ser que están participando junto con la pantalla. Tiene técnica también, algo de técnica de multimedia y cine, lo cual es todavía más interesante. Otra cosa que es relevante es que lo dirige un director muy joven que es Jaime Matarradona, que es el que dirigió Lluvia Implacable y ha dirigido otros espectáculos de Ocesa. Y el ver el espectáculo realmente es sorprendente. Te sientes, yo que he visto varias imágenes, no he visto todavía el espectáculo en vivo, pero he visto imágenes y te lo juro que es como si estuviéramos en el cine, viendo teatro, pero a partir de una técnica hasta de cine. Entonces es realmente sorprendente ver este espectáculo y lo tenemos que volver a recomendar porque siempre nos andamos quejando de cómo llevar a nuestra familia al teatro. Si en este caso no nos sale de Efe, pues mira, qué mejor ocasión que ves Peter Pan, aparte con Adrián Uribe, que es como una revelación dentro del teatro musical, porque él no es cantante, él lo ha dicho. Sin embargo, él se sometió a estudiar canto y dicen que Capitán García es formidable y yo he visto por ahí imágenes también donde creo que sí, es maravilloso ver este espectáculo. Otra cosa es que hay mucha gente muy joven dentro del espectáculo, lo cual significa que otra vez también ha abierto posibilidades a gente que hasta se está ingresando al teatro musical y que le están dando la oportunidad de destacar. Y esto hace yo creo que todo un espectáculo hecho en México, con un cuento que no es mexicano lógicamente, pero con un personaje que yo creo que todo el mundo anhelamos ser, que es Peter Pan. Aparte les ha ido súper bien, metieron más de ocho mil personas en el primer fin de semana, imagínate nada más, o sea, hablamos de cantidades de personas muy grandes, se supone que la temporada es corta, precisamente por el tamaño del teatro, y además comentan que, bueno, Lola Cortés está maravillosa. No, pues imagínate, sabes que yo he estado viendo, entre todas estas imágenes que te estoy platicando ahorita, ver realmente a un niño, porque una de las cosas difíciles de Peter Pan es no se ve a una niña o que no se ve a femenino el personaje. El personaje de Peter Pan es un personaje delicado, pero por lo tanto no tiene que verse ni femenino, ni tiene que verse afeminado, sino tiene que ser realmente un niño delicado, un niño bonito, un niño que parezca un duende, y Lola Cortés lo hace formidablemente, ¿no? Este, aparte si te das cuenta, el personaje que es Lola Cortés está muy distanciado, está en vestuario, de lo que hizo Disney, entonces te rompe la imagen de Disney para darte un Peter Pan más funk, más moderno, más contemporáneo, ¿no? Y hace una creación, pues, fabulosa, ¿no? Aparte de que ella tuvo que tomar muchas clases tanto de acrobacia como la técnica esta de la voladora esta, que los prepan a hacer acrobacias dentro del aire y ya, pues, se fomenta todo. Entonces, ella es una mujer disciplinadísima, por eso es la reina de los musicales, ¿no? Fíjate que decía que le dio en algún momento mucho miedo por la altura, sobre todo por la altura, porque imagínate caer, pero afortunadamente, bueno, hay la seguridad de que no se va a caer, pero no dejas de tener miedos como cualquier persona. De hecho, creo que fíjate que tuvo un accidente, en uno de los ensayos, creo que por ahí tuvo un accidente, que de repente empezaba ya a ir a decir que si, este, o sea, empezó a hacer una serie de rumores ahí, cosa que no fue cierto. Tú sabes que dentro de las veces del teatro musical o dentro del teatro, pues, como es en vivo, corre riesgos, y ya creo que tuvo por ahí un pequeño incidente en algunos dos ensayos y se lastimó, pero ella dijo, no, yo aquí estoy de pie y yo hasta el final, ¿no? Este, como, como una arma que es profesional, que es Lolita Cortés. Claro, entonces... Y que la ha caracterizado como, como de las mejores del país. Oye, también del que me comentaron Maravillas, fue de si nos dejan que se estrenó ayer, pero ya tuvieron algunas funciones para el público, y dicen que es una cosa impresionante la tecnología, ¿eh? Hijo, pues es que me imagino, ¿sabes qué? Aquí es cuando realmente tú te pones a pensar, y a mí yo te atrevo, yo te voy a decir, que están muy en contra de la parte tecnológica, de la parte del teatro. Y yo te voy a decir una cosa, es que nos debemos de renovar e innovarnos también. O sea, debemos nosotros, como gente de teatro, saber que hay otras técnicas de multimedia, de tecnología, que también nos pueden ayudar para que el aspecto visual sea todavía más interesante. Si estamos hablando de que en el teatro, no sé, por ejemplo, en los años 70, 80, donde hicieron Peter Pan con Olivia Buccio y el Loco Valdés, era sorprendente, pues imagínate, ahora ver toda la tecnología. Y si nos dejan, recuerden que hay un treno que aparece en escena, y pantallas cinematográficas y todo esto, entonces, claro que se pone a la altura de cualquier espectáculo, ¿no? Estamos hablando de que es muy importante todo esto. Claro, qué importante lo que mencionas, que el teatro se tiene que renovar, no tiene que seguir siendo de una forma, podemos seguir avanzando. Y sobre todo en México, donde se hace tanto teatro, y sobre todo pues estar al nivel de Broadway, sería, yo creo que el gran camino que se quieren seguir en algunas producciones. Así es. Exactamente, entonces, pues bueno, como dicen por ahí, o renovarse o morir. Fíjate que ahora está saliendo... Tenemos que ver este panel, y tenemos que ver si nos dejan, y tenemos que ver todos estos espectáculos. Te iba a comentar que ahora está saliendo la nota de que harán musical de José José, ahora va a ser un musical de José José Manolo Caro. Pues ya es que también por ahí se decía que iban a hacer uno de plans, entonces, pues bueno, ya los musicales como que se han puesto muy de moda con música popular, tanto mexicana como de gente muy conocida, y bueno, pues también funcionan. Creo que si hacen una buena historia, muy guión, si hacen acompañar de un buen espectáculo, puede hacerse un gran resultado. Exactamente, bueno, te mando un abrazo, Carlos Padilla, como siempre, con lo mejor del teatro, hasta Ciudad Juárez. Así es, nos vemos, Alex, muchísimas gracias. Gracias, Carlos Padilla, ahí está, en vivo y en directo, dándole a usted los detalles por si usted quiere ir a ver Peter Pan, o si nos dejan, o cualquier obra de teatro, Carlos Padilla siempre las menciona, a las más importantes, cabe aclarar.